Después de un ataque armado donde fue herido un carabinero y su familia, el gobierno reiteró el llamado al presidente electo Gabriel Boric para seguir manteniendo el estado de emergencia en la macro zona sur. En los últimos cinco años, más de 180 carabineros han sido heridos por bala o tiros de escopeta. Y este lunes se registró un nuevo atentado incendiario que fue reivindicado por la coordinadora Arauco Mayeco. Universidad Autónoma de Televisión con el informe. En la Araucanía, en enero, se registraron nueve atentados armados e incendiarios en las provincias de Mayeco y Cautín. Durante el primer mes del año, en la región, las acciones violentas provocaron la muerte de un agricultor y heridas graves al conductor de un camión forestal por impactos balísticos en su rostro. Tras el último ataque armado en la macro zona sur, donde un carabinero, su hija de siete años y su suegra fueron heridos por disparo de escopeta, el gobierno reiteró el llamado al presidente electo, Gabriel Boric, para mantener el estado de emergencia. Se necesitan señales claras del estado en su conjunto, en orden a el enemigo común que es el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Y desde esa perspectiva, nuevamente le pedimos al presidente electo que reconsidere la medida con delincuentes, con terroristas, con narcotraficantes, con crímenes organizados que se atreven a matar y a disparar a matar a una niña de siete años, no se dialoga. Si tenemos más de 187 carabineros lesionados a Vara en los últimos cinco años, por supuesto que nos preocupa, pero no nos amedrenta, porque vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo es estar con la gente, brindar seguridad y tranquilidad. Nosotros podemos aceptar ese riesgo. Pero cuando se actúa frente a una familia, en un vehículo, con niños, eso ya es mera violencia de sujetos de seres bravos que no sé qué es lo que pretenden. En las últimas horas, la coordinadora Arauco Mayeco se adjudicó un ataque incendiario en la zona rural de Temuco. Un grupo armado ingresó a una parcela en el sector Buchoco y quemó una máquina forestal. Al interior de una parcela ubicada en la comunidad Antonio Curapil, lugar donde sujetos desconocidos en horas de la noche ingresan efectuando disparos al aire y proceden a quemar una maquinaria de uso forestal. El terrorismo y el narcotráfico y el crimen organizado no requiere diálogo. Requiere una acción conjunta del Estado en orden a detenerlos, desarticularlos y condenarlos. En la macrozona sur, el estado de emergencia estará vigente hasta el 24 de febrero, pero la moneda confirmó que volverá a solicitar otra prórroga para que el despliegue militar se mantenga hasta el 11 de marzo, cuando se produzca el cambio de gobierno. Gracias. 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 Gracias.